Hola, el día de hoy les tengo un tutorial a base de cómo preparo yo mi cara antes de un maquillaje de diario y bueno, este tutorial o esta base que yo realizo, pues es como que algo diferente porque yo a mi base le aplico algo de crema humectante y que ayuda para que no brille entonces el acabado del maquillaje es muy natural y te deja la piel súper suave y sobre todo que tiene cobertura porque vamos a aplicar algo de correctores previamente para que pues todo el área de la ojera y las comisuras al lado de la nariz pues se pueda ocultar muy bien el maquillaje y el resto pues ponerle algo de color entonces por ahí en las tiendas venden ya un maquillaje que es tipo crema para las personas que no necesitan ponerse tanta base o que no se sienten a gusto y no les gusta pero yo aquí les digo cómo lo pueden preparar ustedes mismas en casa así que quédense conmigo para checar cómo hice este look paso a paso bueno, vamos a empezar aplicando los correctores yo estoy utilizando una paleta de 10 si alguien gusta adquirir esta paleta por favor mándenme un correo vienen tonos desde claros a oscuros y puedes hacer muy padres combinaciones y yo voy a tratar de buscar el color más parecido a mi tipo de color de piel entonces voy a utilizar este de aquí que como pueden ver es el que más uso y voy a empezar a aplicarlo en el área de la ojera y lo voy a distribuir estoy utilizando una brocha delgadita como para poner maquillaje entonces voy a distribuirlo así voy a aplicarlo en las áreas más oscuras donde tengo imperfecciones también aquí a los lados de la nariz es donde tenemos partes más oscuras y nos pueden restar edad si las sabemos aplicar correctores adecuadamente voy a aplicarlo aquí en una imperfección que tengo otra imperfección por acá, no media llena pero no hay problema estos correctores me encantan porque tienen una cobertura y tienen una consistencia muy padre que realmente me da mucho juego para poder combinar y para poder difuminar súper bien y ya tengo todo en esta paleta no ando buscando en diferentes paletas los tonos aquí y bueno pues básicamente puse nada más donde necesito aquí en el área de la ojera lo que también puedes hacer es aplicar un poquito en el área más oscurita un tono más claro pero poquito porque si no si se va a ver como que cuando tomes fotos o la gente te vea te va a ver más clara de esta área y queremos que se vea natural entonces estoy aplicando un poquito de corrector nada más y en pequeños golpecitos ahora lo que voy a hacer es aplicar mi base líquida pero estoy, como ya hice mi base de correctores y ya difuminé aquí más o menos lo voy a diluir un poquito con una crema humectante que ayuda a eliminar el brillo del rostro entonces para eso escogí esta crema que es de Nivea Isima Visage Young Nivea Visage Young dice Control Time crema gel facial matizante ok, controla el brillo de la cara y bueno pues les voy a explicar como hago yo esta mezcla bueno como pueden observar yo tengo como una especie de plástico aquí una mica y primero que nada voy a limpiar la mica para que esté perfectamente desinfectado y no atraer cosas a mi rostro infecciones o que puedan salir erupciones entonces ya quedo aquí muy bien limpiada voy a aplicar la crema anti-shine y yo voy a utilizar esta en esta ocasión este foundation es de Make Up For Ever dice High Definition y este es de a ver vamos a ver si viene por aquí el tono no, no alcanzo a ver el tono vienen aquí unos números pero no sé si tengan que ver con el tono bueno entonces yo voy a aplicar una pequeña cantidad solamente a la crema ok y eso me va a servir para aplicarlo en todo el rostro y luego voy a empezar a hacer la mezcla a revolver y se va a hacer como un moisture una crema este con un tinte verdad de maquillaje y va a dar un acabado muy natural y sobre todo también para las personas que no tienen muchas imperfecciones les va a servir bastante porque si les va a dar una cobertura mate pero no van a sentir la plasta verdad bueno ahora vamos a aplicarlo en el rostro con la ceja para que se pierda el trazo entonces ya lo uno y listo ok ahora lo que voy a hacer es aplicar blush y para eso voy a utilizar un blush de la marca que viene siendo The Balm Hot Mama es este de aquí yo lo conseguí en Sephora y el tono es como un durazno ok es donde pega el sol y luego lo vamos a ir a difuminar hacia atrás tratando de mezclar con el corrector que utilizamos para que no se vea corrector y luego blush uniéndolos luego vamos a aplicarlo aquí y empezar a difuminar ok pueden aplicar tanto hasta aquí en la nariz que es como si se hubieran asoleado en la playa para un look más natural luego también es opcional pueden utilizar algo de iluminador y yo para esto tengo el iluminador de MAC estoy utilizando se llama Golden Bronze y para eso voy a utilizar una brocha un poquito más delgadita estoy utilizando la Chisel Contour estas brochas las pueden adquirir también aquí conmigo nada más mándenme un correo yo les mando una foto de todo el kit cuánto se incluye y el costo de ellas entonces el iluminador se aplica en la parte de aquí arriba del blush donde aplicamos el blush hacia la 100 hacia esta parte de aquí y luego van a juntarlo con la ceja van a hacer como un 7 ok entonces se va a perder ahorita con la sombra que vamos a aplicar esta aplicación de maquillaje lo puedes usar para pues un maquillaje natural de diario este inclusive yo por ejemplo ya me siento pues que no ando tan mal arreglada nada más lo que haría yo es enchinar pestañas aplicar algo de de lipstick o o de brillo y este si hay alguien que también le gusta un poquito pues usar sombras y todo eso bueno pues aplicar algo así muy natural en colores cafés y beige pero pues este es un look que se cuenta que que pues muy natural e inclusive pues también lo puedes utilizar de noche pero más o menos yo realmente para una boda utilizaría maquillajes de cobertura total para que duren toda la noche este por ejemplo estos de MAC se llaman Studio Fix Fluid bueno este es de cobertura total pero hay gente que inclusive pues no aguanta tanto maquillaje en el rostro y este tipo de maquillaje les va a funcionar súper bien para cualquier tipo de evento ok bueno pues espero que les haya gustado por favor no olviden suscribirse en la parte de aquí arriba dejarnos sus comentarios y bueno pues sobre todo este desearles un feliz día del amor y la amistad y bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial muchas gracias por verme bye bye